Sin perder más tiempo nos vamos a Houston, repercusiones de la goleada de Argentina y clasificación Maxi para la gran finalísima. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Acá estamos, justamente en la Universidad de Rice, en donde acaba de terminar hace instantes el entrenamiento de la selección argentina, justamente en este campo en donde los titulares hicieron un regenerativo y después los que no fueron partícipes del partido hicieron fútbol reducido con la novedad de la inclusión de Ángel Di María trabajando a la par de sus compañeros. La lesión ya quedó atrás, Juan Carlos, así que vamos a poder disfrutar seguramente de Di María el próximo domingo en la final. Veremos contra qué rival lo vamos a conocer esta noche. Bueno, qué título importante, Maxi, para empezar el día de hoy. Era algo que ayer preveíamos, pero esto ya habla de confirmación prácticamente por verlo en la cancha. ¿Serio lo de la Bessi, no? ¿Fue la noticia más dolorosa que sufrimos en el día de ayer? Terrible golpe la del pocho, la Bessi, que se fue atrás de los carteles y se luxó y se fracturó el codo izquierdo. Una noticia lamentable, teniendo en cuenta lo bien que había rendido la Bessi, que era una alternativa más que viable. Lo veníamos hablando, Juan, de esa explosión, de esa manera de presionar arriba y encima se había encontrado con el gol. Terminó abriendo él el partido. Bueno, lo cierto es que está enyesado, inmovilizado y en el día de mañana recién lo van a llevar a una clínica especial de estos dos traumatismos en Nueva York, en donde va a ser evaluado y ver si lo operan ahí o sigue otro tipo de tratamiento. Bien, respecto del equipo, todavía resta confirmar si rojo va a ser de la partida muy rápidamente. Y la aparición de William me parece que es la otra noticia que puede darse. Detalle de color, de lo feo de la Bessi al toque, la verdad que emotivo, ¿no? Hasta, te diría, cariñoso, y vale la palabra, de Lionel Messi firmando una camiseta en pleno partido. Claro, también hay que decirlo. Muy linda la imagen, muy lindo todo, pero el tema de la seguridad está fallando y muchísimo. Ayer, hasta que lo sacaron ese chico, más allá de que estuvo todo bien, le pidió un abrazo, le pidió un autógrafo, la gente de seguridad no se movía, no entendían absolutamente qué es lo que había pasado. Sobre el final del partido, volvió a ocurrir lo mismo, con dos personas más y no lo podían agarrar. Hay algo que está fallando, evidentemente, por suerte, fue un dato de color, un dato alegre, que le dio un abrazo, le pidió el autógrafo, pero sabemos dónde estamos y sabemos que hoy es de color, pero mañana se puede transformar en otra cosa. Sin dudas, Maxi, igual lo quiero de siete en mi equipo, ¿eh? ¿Cómo corre, eh? No hay marcador que lo agarre, pero más allá del dato humorístico... Sí, es peligroso. Maxi, bueno, nos has mostrado todas las ciudades donde ha jugado la selección, Houston, ¿cómo es? Para los que no conocen, mostranos. Houston es una ciudad rara. A ver, para hacerle una referencia a lo que podría ser en Argentina, calculale el calor de emisiones, pero la ciudad de Buenos Aires con todos los edificios y el cemento, difícil de vivir, difícil de respirar, difícil de entrenar también para los jugadores, pero Houston tiene una ciudad paralela que, ¿te parece? La podemos compartir y la podemos conocer. Entre el área metropolitana y sus alrededores, en Houston, habitan más de 6 millones de personas. La capital de Texas es reconocida mundialmente por el petróleo, la ganadería, la NASA, los deportes, y por sobre todo, el agobiante calor. Aquí vivimos muy bien, es una ciudad bien bonita, una vivencia de cultura bastante grande. Soy cubano, vivo aquí hace 3 años y he encontrado posibilidad de empleo, hay bienestar para todos y se puede vivir aquí bien en esta ciudad. Bueno, el lugar más famoso que tiene gusto es la NASA, es decir, la gente principalmente visita esta ciudad por ese lugar, porque quieren conocer la historia de cómo se conoció el espacio, quiénes fueron los primeros que viajaron al espacio, cómo se hizo, cómo se hacen las comunicaciones, en fin, todo en general y todas las investigaciones que vienen día a día con el tema del espacio. El calor es insoportable, por eso la verdadera ciudad de Houston se encuentra aquí abajo, bajo tierra, por estos túneles usted puede hacer comer, vivir, caminar y hasta pasear. Una ciudad que hierve al compás de los negocios, pero es más que fría en lo que respecta a lo social y a las relaciones humanas. Acá se trabaja bien, pero va a vivir uno mejor en los países de uno. Acá le da solamente el trabajo para la casa, la casa para el trabajo. Prácticamente usted quiere tener una relación humana por acá con gente, tiene que ser la misma, o sea, amigos en una propia casa, reunirse y hacer un asado. Ya, el resto son los que se encuentran con el vecino y dice, venga, acá a tomar, no, acá no existe eso. Perfecta la pintura de Houston Maxi, volvemos al fútbol, entrenamiento. Yo tenía, en lugar de la Bessi, vos me dijiste Di María, diste el gran título importante, yo tenía Gaitán o La Mela también, pero me parece que está respondido. Biglia por Augusto Fernández, es una pena no ver a Augusto, me parece que tenía todos los números para jugar la final, al menos gran cantidad de números, a pesar de que Biglia ya estaba incluso para jugar mañana. Y después, Rojo creo que está bien, si no, ingresaría Cuesta en su lugar, más o menos por ahí, andaría el equipo para la gran final de New Jersey el próximo domingo. Claro, Juan, arrancamos de atrás para adelante. Vos me decís, Rojo, yo te digo, tiene una sobrecarga muscular. Nada importante, lo van a trabajar aparte, creen que va a llegar, pero ha llegado el caso de que llegue muy al límite. Sí, entra Cuesta, entra Cuesta a jugar como central y pasa Funes Mori a jugar como lateral izquierdo, a lo que ya lo ha hecho en reiteradas oportunidades. El tema de Augusto Fernández, es una pena porque estaba jugando en gran nivel, en gran nivel estaba Augusto Fernández jugando, y bueno, pero justo llega con la recuperación de Biglia, que es uno de los preferidos justamente del Tata Martino, y va a armar el medio que siempre Martino quiso, con Bacherano, con Vanega y con Biglia. Y arriba Gaitán todavía se está recuperando de su dolencia, más allá de que estaba con una segunda amarilla y no pudo jugar el partido de ayer, está con una contractura, está jugando, está entrenando aparte, perdón, y habrá que ver si llegan, pero entre Gaitán y Di María, sobre todo para jugar en ataque, me parece que Di María le saca varios cuerpos a Gaitán, que hizo muy buen campeonato, tuvo una muy buena, ¿cómo se puede decir?, recuperación de la pelota, recuperación y posicionamiento dentro de la cancha, dejó a todos conformes, pero Di María es el titular indiscutible, junto con el Pipita Higuaín arriba, que se le abrió el arco y me parece que de ahí el equipo no va a salir. Bien, muchísimas gracias Maxi.